Yesenia, bueno, Yesenia, felicitaciones, no se logró la de oro en la mañana de hoy, pero deja una grata impresión el equipo. Sí, no pudimos lograr lo que esperábamos y para lo que veníamos preparadas, pero pensamos que hicimos un buen papel, una de plata. Jenny, ¿faltó más concentración en el día de hoy? Sí, un poco de concentración, no sé, de pronto hubo muchas ansias, las ansias de ganar y dejarlas en cero, pero se nos voltearon las cosas, pero gracias a Dios hicimos un buen papel y le damos una medalla de plata a Santander.